El Sevilla prepara ya desde este viernes el partido frente al Levante en el Ciudad de Valencia que se disputará el próximo domingo a las 12 de la mañana. Después de estrenarse la Europa League a lo grande con esa goleada por 5-1 al estándar de Elieja, el equipo de Pablo Machín ha vuelto al trabajo en esta mañana del viernes para preparar ese choque liguero y recuperar sensaciones en el torneo doméstico. En un torneo en el que no gana desde la primera jornada frente al Rayo Vallecano en la primera jornada de liga. Acumula dos derrotas, la del derbi frente al Betis y también en casa frente al Getafe en el Ramón Sánchez Pijuán y de ese modo quiere volver a recuperar sensaciones. La nota negativa, la lesión de Ibrahim Amadou en el día de ayer que se une al parte de lesionados junto con Sergio Escudero, también con Mercado. Y además la lesión de Peroné de Gonalons. Esas serán las ausencias que tendrá el equipo de Pablo Machín de cara al partido del domingo.